¡Suscríbete al canal! 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 imagen de Hollywood que nos intentan vender. ¡Buerrerías! Exactamente. ¡Buerrerías! ¡Falta de higiene! ¡Qué cochinos eran, Mara! Pero es que no te puedes imaginar. Oye, tú que has estudiado y tú que sabes de estas cosas, en la Edad Media la gente no le gustaba el agua. Los sacerdotes y médicos conseguían, extendieron la creencia de que era muy malo porque creaba enfermedades, ¿sabes? Y entonces la gente pues no se lavaba. Y entonces decían ¡Pues ala! ¡Ahí van! Los niños tampoco se lavan porque les crea enfermedad. ¿Y qué pasaba? Que los niños hacían una heridita, oye, y luego se morían por otras cosas. Pero por la higiene. ¡Claro! Eran muy cochinos, Mara. Muy cochinos. Pues mira, la Edad Media tuvo lugar desde el siglo... ¿Tú sabes los siglos, no? Del siglo V. Del siglo V. V, exacto. Eso te iba a decir. V al siglo... Al X, V. Al X, V. X, V es el 15, ¿no? Claro. El 15, claro. Se cae la tapa del boli y todo. Se cae la tapa del boli y todo. Claro, hasta que ya Crisobancolón conquistó América, pero durante todo ese periodo fue la Edad Media. Y eso, Mara, La Edad Media, ¿no? La Edad Media. La Edad... Pero también era Media. Pues mira, te voy a contar... Venga. Te voy a contar unos secretitos para que la gente vea qué se escondía de todo eso. A ver, ¿qué había detrás? Desmontando la Edad Media por Miguel Loguera. Exacto. Pues mira, en la Edad Media a la gente no le gustaba el agua, como he dicho, y los sacerdotes y los médicos consiguieron extender la creencia de que toda la población, durante la población, de que el agua, y en especial el agua caliente, era mala. ¿Qué pasaba? Que entonces iban guarras. Entonces, esos polvitos que tú ves en las películas que se ponen blancos eran para taparse la mugre. Y, ojo, las... Nena, como te lo digo, es más, los vestidos y las pelucas que llevaban esas tan así, no se lavaban casi nunca y era normal que criasen liendres y piojos. Y a veces, Mara, esto ya te vas a quedar muerta en la bañera, le untaban a las pelucas con trocitos de tocino para que los traviesos inquilinos de esas pelucas, cuando iban a comer, no se fueran por la comida y no se pasaran de una a la otra. O sea, imagínate, Mara. Esto es una maravilla. O sea, echaban alimento en la peluca para los bichitos que había en ella. Claro, porque así... Así no iban a buscar en otra parte. Claro, y elegantes. Pues entonces, ves que los banquetes están todos tan juntitos, pues se ponían así y es más, los hombres eran aún peor que las mujeres, eh, ojo, porque las mujeres eran así, sí, 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 y se usaban el gorro y el gorro no se lo quitaban el sombrerito ese que se ponían tan monos para las cenas, porque ellos sí que tenían piojazos y de todo y entonces no se lo quitaban para que no recorriersen por toda la mesa en esos banquetes reales. Ay, Mara, imagínate eso en esta época. Es imposible. Es que además, que ya a la hora que es, habrá mucha gente preparando la cena, pues es un tema muy agradable para tratarlo justo ahora para que todo el mundo vaya con su estómago bien revuelto a cenar. A mí me parece muy desagradable, pero, la gente le encanta. A la gente le encanta, no sé, pero aquí tengo yo una reflexión porque date cuenta que eran, pues digamos, marranos, ¿vale? Vamos a decirlo claramente, pero tú no lo notabas porque lo disimulaban bien. Pero, ¿sabes cómo lo disimulaban? Y lo que te quiero decir es que la guarrería es una cosa que se puede esconder y eso a mí no me gusta porque ellos sí pueden ir de cara. Sí, Y entonces, una persona marrana se puede esconder y puede, hasta que no estás muy cerca, no te das cuenta. ¿Te das fijas en esto? Mena, pero que en aquella época no existían baterías ni cosas de esas, entonces, ¿qué hacían? ¿Cómo lavaban la ropa? Con un poquito de lejía que hacían ellos con unas semillas y con cenizas y pipí. Imagínate con pipí. Porque el pipí es desinfectante. Claro, pero fíjate. Cuando te pica una medusa en la playa se supone que tú te tienes que quedar con tu propio orina en la pierna. Es verdad, es verdad. O a ti o a tus compañeros si quieres ser una persona pues compasiva. También es verdad. Pero, ¿tú sabes una cosa? Que esto no solamente ocurría con la gente pobre Mara, las damas más entusiastas de la época del aseo, de esas que decías tú ¡ay, que limpiaba! ¡Que limpiaba! Mentira como mucho. Se lavaban dos veces al año y Reyes como Enrique VIII que era muy guapo y muy bello o Luis XIV o Luis... Sí, Luis XIV era porque era Luis Aragonés también. Luis Aragonés, exacto. Pues solo se bañaban bajo prescripción médica. Solamente, como te lo digo, solamente si el médico le decía te tienes que bañar porque ya hija mío ya no se puede más en palacio y se bañaban. Pero tú fíjate que yo siempre me imagino en esta época bueno, yo no sé, los hábitos habrán cambiado pero tú imagínate que uno se echaba un novio o una novia o viceversa y claro, cuando tenías que estar cerquita y bueno, lo que tú sabes que se hace, ¿no? Sí, 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 sí. Pues claro, ahí no tenía que ser nada agradable, pobrecitos. Pero no está agradable porque es que encima, ojo, a las mujeres se les prohibía limpiarse el asín, el triangulito, la flor de su secreto, Sí. Claro, porque decían que eso creaba lo de no tener hijos, infertilidad, eso. Y entonces no se lavaban el potorro nada más que el día antes de la boda. Mara, la reina Isabel la católica tan divina que tú la veías y hemos hablado muchas veces que era un poquito de así, de la voz solamente y ella presumía que solamente se lavaba dos veces al año el día de su boda porque era prescripción médica y porque era costumbre y luego pues otro día que le apetecía ahí lavarse el purrús. Sí, sí, sí. Pues dijo, pues yo me lo lavo hoy. Pero era muy así, madre mía, madre mía. Pero Mara, otra cosa muy importante. Tú sabías... Es que yo me estoy quedando completamente impactada con estos detalles porque es que es una cosa que hoy en día es inimaginable. Claro, pero... Al menos en Europa, ¿no? Pero se sigue la gente de costumbre. Pero tú sabes que se nos han quedado costumbres de esa época. Es que hay gente que pareciera que todavía está en la Edad Media, no sé si te das cuenta porque tú no vas en transporte público, por ejemplo. Pero yo he detectado que digo, esta persona pues a lo mejor viene de otro siglo también. Pero, y lugares, y lugares. El otro día estaba hablando yo con el jefe, con Víctor Will, que yo le llamo Víctor Will porque queda así. Sí, como Will Smith, ¿no? Claro. Y me dijo que había estado en el Botafumeiro, allá arriba, en Santiago de Compostela. Sí, sí, allí en Santiago, sí. Y que olía mucho el Botafumeiro a ese incienso. Pues esto, señores y señoras, viene de la Edad Media. ¿Por qué se utilizaba el incienso en las iglesias y por qué se sigue utilizando ahora? Porque en aquella época se llenaba de gente, la gente no se lavaba, la gente iba a la iglesia para pedir bocadillos, para pedir ratas, porque había... Oye, la gente pedía ratas, dije, oye, dame ratas que yo me las como y yo me las coccino. ¿Las ratas? Y entonces, como el olor era tan pestilente, hicieron lo del incienso, el Botafumeiro y todo eso, viene de esa época. O sea, que nos están llamando cuando vamos a la iglesia, cochinos. Porque, claro, Mara... Pero también te digo que es peor el remedio que la enfermedad, porque hay inciensos, hay inciensos que huelen muy mal porque es un olor muy intenso. ¿A ti te gusta el olor a incienso? A mí, pero el suave, a mí me gusta el de rábano y otro que hay ahí... El de tubo de bíbalo también te gusta mucho. ¿No has olido el de rábano? No, la verdad que no. Pues el incienso de rábano se lo aconseja a todos los telespectadores, para las féminas, claro, el incienso de rábano. Vale, me lo apunto. ¿Tú esto crees que lo puedo pedir yo por internet? El incienso de rábano. Vale. Por Wallapost, claro que sí. Bueno, vamos a ver. En aquella época, como hemos dicho antes, no existían productos de limpieza y la ropa se lavaba con lejilla y con cenizas que tenía ropa plagada de piojos y tenía que detectar el pipí, como tú bien has dicho, porque tú eres muy culta y muy artista, porque era un desinfectante. Claro que sí. Muy bien. Otra de las curiosidades, las camas de los palacios, eso que en las películas te ves, esa cama, los palacios de cuatro escabeles, ahí toda alta, ¿cómo se llaman esas camas? No me acuerdo cómo se llaman esas camas. Las camas grandes, ¿no? King size. Con dos L's. Ah, con dos L's, qué bonita palabra. Que ponían así, pues, ¿sabes por qué era mara? No era por, en las películas no lo venden como lujo y aquí hay gente cómo se la compra como lujo. Pues no. Les voy a desvelar el secreto como la semana pasada hicimos con las películas Disney. A ver. Las camas esas King size, con dos L's y con eso, era porque estaban los palacios infectados de ratas, cochinindias, pájaros, de todo. Y entonces, esas camas estaban en alto para que las ratas no pudieran subir y pusieron las cortinas estas, como la que tengo yo aquí, pero no es de escabel, ¿eh? Sí, 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 sí. O sea, para que no entrase los pájaros a defecar encima de la cama y los bichitos que tenían porque estaban infectados. Es más, en el siglo XVIII, más tarde, después de la Edad Media, Versailles se tuvo que cerrar casi un montón de meses para desinfectar de cómo estaban todos, Mara. ¿En serio? Es imposible. Pero Miguel, le estás quitando el glamour a todo esto. Es que es verdad. Le estás quitando las ilusiones. Tú sabes que se llevaba, mira Mara, te lo voy a poner, en la actualidad aún sigue estando de moda lo de eso, ¿vale? Como la llegada de la era moderna en el siglo XIX, vamos a cambiar ya porque tú sabes que el baño se convirtió en algo más frecuente en los hombres pero en aquella época, en el medievo, solamente se me llaman los dos veces y era los criados los que bañaban a los señores y la mujer al que bañaba al hombre. Una vez al año, Mara, se llamaba el día del baño. El día del baño, ¿no? Claro, esto lo podía imaginar yo. Yo no podría, ya, dime, dime. Es que me estás haciendo unos saltos en el tiempo que a mí se me va a retirar. Bueno, pero entonces ya estamos en el siglo XIX, ¿no? No, no, eso era una anécdota de que ya llegaba el baño, no como tal y conocemos, pero que en aquella época, en la época del medievo, se lavaban así en tinajas, tú ves la tinaja esa que hacían así, en los pucheritos que eran así, se tiraban agüita por encima, pero no, no mucha, porque ya sabes que era... Esto te iba a decir, porque como tú bien sabes, claro, yo no sé si usaban jabón o no usaban jabón, te imagino, el jabón es antiguo, pero no sé si se usaba. Entonces, si tú te lavas solo con agua, pues claro, eso y nada es lo mismo. La gente era pobre, la gente era tan pobre que iba a las ventanas de los palacios, a ponerse debajo para que les tirasen encima sus reyes, porque sabes que la monarquía en esa época era lo que mandaba, luego el clero, bueno, por encima desaba el clero, y a que les tirase el pipí porque la gente necesitaba desinfectante y entonces los reyes tiraban sus pipís a la gente para que con eso decían que se purificaban y se limpiaban de piojos y eso está estudiado por la Real Academia de la Historia del Mundo Entero on the World. O sea, que la gente quería como que hubo, les rociaron una especie de lluvia dorada monárquica, ¿no? Exacto, para que veas que todo vuelve, lo que decíamos antes. Todo vuelve. Todas las costumbres vuelven, Mara, ahora se está muy de moda la lluvia dorada. No sabemos si monárquica o no. No me digas nada que nos cierran el programa, que ya dijiste la semana pasada. Bueno. No, que la lluvia dorada en Got Talent ¿qué es? Cuando te dan los tres te aprietas el botón dorado y te caen papelitos dorados, no seamos mal pensados. Ah, vale. Tú siempre estás muy campitosa, Eso es muy bonito. Por cierto, dime, dime, dime. Te quedan más detalles por dar porque yo tengo muchas dudas acumuladas y quiero planteártelas. Vale, sí, luego para el final voy a decir nos vamos a ir a una época, pero dime las dudas, dime. Vale, más allá de la parte higiénica, sanitaria, que yo me estoy imaginando si el COVID hubiera estado en esta época no sé lo que hubiese pasado. Bueno, COVID no, tenían otro tipo de epidemias, exactamente, no es que estuvieran tampoco exentos. Tú, si hubieses vivido la edad media, Miguel, sé que te has planteado muchas veces esta pregunta. ¿Qué te hubiese gustado ser? ¿Un monarca, un juglar, campesino, un cura? ¿Qué hubieses querido ser? ¿O brujo? ¿Quién sabe? Porque tú sabes que en esa época los magos y los brujos estaban muy mal vistos, pero cada, cada los reyes tenían, pero yo hubiera sido el lacayo más de la corte, ojo, un lacayo de la corte. Sí, porque siempre estaba, siempre, oye, rájate aquí, rájame allá, dame un masajito. Y claro, oye, ¿qué quieres que te diga? Pues, donde haya carne que tocar, hay Miguelito, tiene que estar. Y me hubiera gustado ser lacayo, fíjate, no rey, ni cosas de esas. No, pero oye, también tenía su papel importante, no te digo yo que no. Ya para terminar, ¿cuál es el apunte que querías hacer? Pues, vamos a pasar al siglo XVIII, el salto de la higiene. ¿Dónde? Pues, claro, Mara, porque yo te quiero descubrir una cosa. En aquella época no existía un producto de limpieza, eso ya lo hemos dicho, entonces, ¿qué pasó? La llegada en el siglo XVIII a París, que Londres y París eran las ciudades más guarras, se ha catalogado, las ciudades más guarras. Pues, ¿sabes qué pasó en el siglo XVIII en París, por fin? ¿El alcantarillado? No, te lo digo. Mira, en el siglo XVIII en París y su furor, el varón de vida famosísimo inventó, el varón especulaba con la posibilidad de tomar baños de asiento sin perder la dignidad y exclamó el señor Messier, Eureka, yo le encontré, tú también, oh la la, oh mon die, que tendrá una palangane, que tendrá una palangane con el chorro incorpore, se inventó por fin el lavachochis. Oye, bravo, me ha encantado, me ha encantado esa interpretación. Claro. Tú sabes que el bidet ahora tiene a España dividida porque hay gente que está a favor y gente que está en contra de tener bidet. Claro, es verdad. ¿Tú estás a favor o en contra? Yo lo tenía pero me lo quité, Mara, me lo quité, porque ya me hice una reforma en mi baño de los seis baños que tengo, míralo, este era el que estaba de moda. Esto era con la excusa del diseño del varón, el Mickey One, pues aquí se pegaba el gran filete con Madame de Chaturian. ¿Qué te parece? La eficacia de este invento alcanzó tan dimensión que en la corte del gabacho descendió la polución. Fíjate si todo el mundo se limpiaba, se limpiaba, se limpiaba por ahí. Ay, porque era un lujo poderse lavar sentado y no de pie, Mara, y eso es muy importante y ya no había olor a vacoreta alicante, ya no huele a vacoreta. Claro que sí. Además, el bidé no solo sirve para lavarse la entrepierna tanto de hombre como de mujer, sino que un uso muy socorrido del bidé y ya cuando una señora, cosa que te lo puedo contar en primera persona, es en verano cuando los pies se te hinchan por el calor, tú los metes ahí en agua fría o incluso en agua con hielo y oye, pues ahí tienes un alivio. Es verdad, también es verdad ojo para criar o cuando yo voy a Calvi y cojo las conchitas de mar, las pongo ahí para que se deshaga, para que se quite todo eso de la sal, claro, o para deshalar, por ejemplo. Por eso que tiene muchos usos el bidé, yo soy muy defensora del bidé. Tengo yo una amiga que deshala ahí, Mara, por eso no voy a comer a su casa, él se viene al bidé y deshala durante tres días, lo usa para deshalar el bacalao. Ah, bueno, pero bueno, hay cosas peores, hay cosas peores, no está mal, no está mal. Es día, como no lo usa, pues lo usa para deshalar el bacalao, pues no puede ser. Bueno, Mara, ¿qué te ha parecido este repaso? Miguel, me ha encantado tenerte hoy haciéndonos este repaso siempre desde el rigor histórico que te caracteriza. Por supuesto. Así que muchísimas gracias por habernos dado esta lección y estos datos que tanto necesitábamos conocer por otra parte, son muy agradables todos. Es verdad, como ha dicho Jordi antes, esto era moda, Jordi habla de moda, Jordi Acevedo, y nosotros hablamos de la moda, de la edad media, que no vuelva, que no vuelva. Bueno, pues creo que no va a volver, creo que la edad media ya no va a volver, esto te imagino que te tranquiliza porque tú bien sabes que el tiempo es lineal, o sea que ya otra cosa vendrá, pero la edad media no. Entonces, muchas gracias, tú es que eres atemporal, Miguel, por eso estas cosas te afectan tanto. Gracias por haber estado con nosotros, te espero la semana que viene con más cosas interesantes y nosotros pues nos despedimos por hoy porque no tenemos más tiempo y ya tenemos preparados a nuestro equipo de Info Alacantí. Mañana volveremos a las siete y media, estaremos aquí en la explanada de Alacantí Televisión. Disfrutad de lo que queda de día, gracias por habernos acompañado durante esta tarde y mañana estamos de vuelta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!